Tras constatar la autenticidad de un audio subido a internet, donde la directora de la Casa Hogar del DIF en Zacatecas presuntamente instruye un castigo hacia un infante, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos investiga las condiciones en que viven los menores al cuidado del gobierno. El propio sistema DIF estatal, además de la presentación de una queja por parte de una ex trabajadora de esa casa hogar, inició de manera formal una investigación para determinar las responsabilidades de quienes trabajan en esa casa asistencial. Inicialmente el DIF señaló mediante comunicado que el lenguaje de la conversación telefónica era una expresión coloquial y no una orden literal. Pero tras la queja de la trabajadora despedida por filtrar el audio, el propio gobierno inició una investigación en paralelo. La recomendación sobre los hechos acaecidos en la casa hogar, al igual que lo he hecho ya con el grupo de especialistas psicólogos inmersos en el caso y con el procurador de la defensa del menor. Mientras la investigación se desarrolla, han surgido más denuncias. Estuve en casa hogar para adolescentes durante nueve meses. Ahí sufrí maltrato por parte de la directora Guadalupe Álvarez García, la cual nos ofendía con las palabras arrastradas y ofrecidas. El momento del presunto castigo a la menor aún no se precisa. Las investigaciones que incluyen estudios psicológicos a todos los menores de la casa hogar tardarán de una a dos semanas. La directora sigue en funciones. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.